Solo en tu boca yo quiero acabar Todos esos besos que te quiero dar A mí no me importa que duermas con él Porque sé que sueñas con poderme ver Mujer, ¿qué vas a hacer? Decídete pa' ver Si te quedas o te vas, si no, no me busques más Si te vas, yo también me voy Si me das, yo también te doy mi amor Bailamos hasta la diez, hasta que duelan los pies Si te vas, yo también me voy Si me das, yo también te doy mi amor Bailamos hasta la diez, hasta que duelan los pies Con él te duele el corazón y conmigo te duelen los pies Con él te duele el corazón y conmigo te duelen los pies Solo con un beso yo te haré acabar Ese sufrimiento que te hace llorar A mí no me importa que vivas con él Porque sé que mueres con poderme ver Mujer, ¿qué vas a hacer? Decídete pa' ver Si te quedas o te vas, si no, no me busques más Si te vas, yo también me voy Si me das, yo también te doy mi amor Bailamos hasta la diez, hasta que duelan los pies Si te vas, yo también me voy Si me das, yo también te doy mi amor Bailamos hasta la diez, hasta que duelan los pies Con él te duele el corazón y conmigo te duelen los pies Con él te duele el corazón y conmigo te duelen los pies ¿Quién es el que te quita el frío? ¿Qué vas conmigo? Rumbiamos con él, lloras casi un río Tal vez te da dinero y tiene poderío Pero no te llena tu corazón, sigue vacío Pero conmigo rompe la carretera Bandoleras en tu vida hay algo que no sirve Sácalo pa' afuera A mí nadie te frena la superguerrera Yo sé que tú eres una fiera, dale Sácalo pa' afuera Si te vas, yo también me voy Si me das, yo también te doy mi amor Bailamos hasta la diez, hasta que duelan los pies Si te vas, yo también me voy Si me das, yo también te doy mi amor Bailamos hasta la diez, hasta que duelan los pies Con él te duele el corazón y conmigo te duelen los pies Con él te duele el corazón y conmigo te duelen los pies Solo con un beso yo quiero acabar Ese sufrimiento que te hace llorar I think it's so cute And I think it's so sweet How you let your friends encourage you To try and talk to me But let me stop you there Oh, before you speak Not to the I to the no, no, no My name is, no, my sign is, no, my number is, no You need to let it go You need to let it go Need to let it go Need to let it go Not to the I to the no, no, no First you gonna say You ain't running game Thinking I believe in every word Call me beautiful, so original Telling me I'm not like other girls Cause I was in my zone Before you came along Now I'm thinking maybe you should go Blah, blah, blah I be like Not to the I to the no, no, no All my ladies, listen up If that boy ain't giving up Lick your lips and swing your hips, girl All you gotta say is My name is, no, my sign is, no My number is, no You need to let it go You need to let it go Need to let it go Need to let it go Not to the I to the no, no, no My name is, no My sign is, no My number is, no You need to let it go You need to let it go Need to let it go Not to the I to the no, no, no Thank you in advance, I don't wanna dance I don't need your hands all over me If I want a man, then I'ma get a man But it's never my priority I was in my zone before you came along Don't want you to take this personal Blah, blah, blah I be like nah to the I to the no, no, no All my ladies listen up If that boy ain't giving up Lick your lips and swing your hips, girl All you gotta say is My name is no, my sign is no My number is no You need to let it go, you need to let it go Need to let it go Nine to the I to the no, no, no My name is no, my sign is no My number is no You need to let it go, you need to let it go Need to let it go Nine to the I to the no, no, no Untouchable, untouchable Untouchable, untouchable I'm feeling untouchable, untouchable I'm feeling, hey, hey, hey I'm feeling untouchable, untouchable I'm feeling untouchable, untouchable I'm feeling untouchable, untouchable I'm feeling not that I don't know, no, no All my ladies listen up If that boy ain't giving up Lick your lips and swing your hips, girl All you gotta say is My name is, no, my son is, no My number is, no, you need to let it go You need to let it go, need to let it go Now to the eye, to the no, no, no My name is, no, my son is, no My number is, no, you need to let it go You need to let it go, need to let it go Now to the eye, to the no, no, no I'm feeling untouchable, untouchable Untouchable, untouchable Untouchable, untouchable Now to the eye, to the no, no, no Si te pinta todo el labio Mis ojos sobre mi boca, mis ojos en otra cosa Tus manos sobre esa guitarra me llevaron a imaginar Todo lo que una rama no debe contar La música fluye, tus ojos me huyen, te quiero amar Caminas al filo de mi precipicio fingiendo saltar Mis ganas son una roca, las cosas que no se tocan Se unza en el gato a explorar los pecados de tu suspira Me deslizo tus problemas y cuantas te das Ay, ay, mejor doy un paso atrás Si te quitan los tacones, corres mucho más Ay, ay, aunque me interesa no soy una de esas Que tan fácilmente se deje enredar Mi nombre se acuesta en tus labios, te arranca un suspiro de sal No deberías haberme tentado, te gusta jugar No confundas la dulzura con la temperatura Pero es que yo nunca te imaginé mi estrellita y así en el desplaz Pero yo a ti te conozco y sé por dónde vas Si no quieres flamenquito, no toques la palma Ay, ay, mejor doy un paso atrás Solo mejor es muy tarde para echarte atrás Ay, ay, aunque me interesa no soy una de esas Que tan fácilmente se deje enredar Tampoco soy tan facilito Tan facilito Tampoco soy tan facilito Tampoco soy tan facilito Un pasito de la, un pasito pa' atrás que voy Si te quitan los tacones, corres mucho más Mucho más Un pasito de la, un pasito pa' atrás que voy Ay, ay, mejor doy un paso atrás Si te pintas tú los labios, corres mucho más Ay, ay, aunque me interesa no soy una de esas Que tan fácilmente se deje enredar Donde he oído yo esto antes Tú te acercas y yo doy un paso atrás Doy un pasito de la, un miedo, corres mucho más Si te quitan los tacones, corres mucho más Te doy cuerda y aunque me interesa no soy una de esas Recuerda bailar el muñequito a mí, dame el copa Que tan fácilmente se deje enredar Gir un pañe puntista en la, un pasito de la, unчноe No he subtoinó al沒有 de la reno con la niña No he subtoinó al video del perc. No he subtoinó al video del perc. Gracias por ver el video.